qué onda cómo andan que cuentan que dicen bienvenidos a otro especial de con negocios como todas las semanas en ecomedios para contarte la otra mira de las marcas y mira lo que tengo acá me pongo la roja me pongo la de coca-cola sin azúcar es la nueva la nueva imagen de la nueva coca-cola sin azúcar que lanzó la empresa verdad seguramente ya la viste en algún kiosco la viste en algún almacén la viste en algún lado bueno como verás la nueva botella de coca-cola bueno tiene un nuevo imagen una nueva imagen un nuevo rediseño pero ojo 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 que hay un detalle que también cambiaron la receta lo que significa que va a tener un saborcito especial la pregunta que se hacen en coca-cola es la mejor de todas es la mejor de todas bueno tu paladar es el que lo va a decir pero bueno no quería dejar de contarte bueno la otra mirada de coca-cola donde dice estamos en nuevos aires estamos en nuevos estamos en un momento de cambios bueno nosotros también tenemos que cambiar y somos la marca líder en gaseosas entonces bueno cambiemos un poquito la imagen la letra el diseño y también la receta para bueno poder conquistar tu paladar y bueno de esta manera coca-cola sigue metiéndose de de lleno en la vida saludable sigo con el mundo de los vinos y mira lo que tengo acá tengo un mítico selar un mítico divine crey jones mira cómo te hablo mira cómo es mi inglés no donde tiene acá como verás el mítico pegasos en el caballo al lado te acordás la mitología griega bueno lo primero que me llama la atención de este vino es la presentación que tiene no primero con el plumaje que ves acá en la mesa así me vino gracias a este lado otavio tuvo su equipo de prensa pero que tiene de bueno este vino y que porque te lo te lo muestro porque viene aparte de ser un vino malvé que me lo regalaron para el día del malvé que tiene una muy buena presentación creo que para mí es ideal ideal para regalar en alguna ocasión es de lo que me llama la atención y lo que me gusta es que tiene maceración carbónica y qué significa la maceración carbónica que es una técnica antigua de elaboración que consiste en dejar que fermenten los racimos enteros sin despalillar y por supuesto ni pen y prensa eso es lo que tiene de bueno por eso es esa maceración carbónica y por eso es lo que me llama la atención de este vino bueno si tenés ganas de regalar algo diferente tenés ganas de sorprender a tus amigos en un asado en una reunión en la familia bueno este mítico me parece que es una buena opción no te puedo decir si es bueno es malo porque lo voy a degustar en este momento pero contarte cómo los vinos se vienen reinventando como los vinos uno conoce los vinos de las publicidades no los que tienen grandes presupuestos a la hora de hacer marketing y presentar sus etiquetas bueno hay muchas bodegas boutique top como en este caso que te sorprenden con la etiqueta y que no me cabe duda que el sabor será algo también muy pero muy atractivo y mira lo que tengo a cabo dirás este tipo que le pasó a este tipo se armó una feria headset insumos de oficina botellita de agua gorras y que sabemos lo que hay acá bueno no 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 me tiene una feria no me pongo a vender productos ni nada simplemente quiero mostrarte quiero mostrarte un poquito lo que son los productos corporativos merchandising por el corporativo que branding merchandising justamente la empresa que preside hernán bernacchia presenta para todo lo que son empresas y los que piensan hacer regalos a ver hoy las empresas se posicionan muy fuerte en lo que es los regalos corporativos hay empresas que regalan botellas de agua seguramente vos habrá regalado habrá recibido por parte de alguna empresa o algo alguna botellita de agua algunos auriculares pendrive y demás bueno branding merchandising es la empresa que se encarga de tener estos productos y obviamente luego ponerle la marca acá tengo la marca de lo que es branding merchandising pero bueno ahí es donde después ellos se encargan de que el banco macro el banco hipotecario y pf action diferentes tipos de marcas digan para 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 yo quiero sorprender a mis clientes con botellitas de agua que diga mi marca con auriculares quiero sorprender a mis empleados bueno ahí es donde branding merchandising trabaja y es un mercado que ha crecido bastante y aparte te sorprenden porque vos decís que es esto que es un frisbee no esto sabe lo que es esto es un bolso si lo abrimos así como hay que abrirlo si no lo es si lo abro bien se convierte en bolsito justamente para que puedas cargar tus cosas así que felicitaciones a branding merchandising que también dice está bueno regalar botellitas está bueno regalar auriculares gorras como hacen la mayoría de las empresas pero mira también podemos regalar bolsas y otros tipos de productos bueno el mundo del verdad del merchandising corporativo está muy fuerte y las empresas los buscan mucho porque saben que con eso pueden mimar a sus clientes incluso pueden estar con sus marcas también en el hogar en la oficina o donde el consumidor esté para estar acompañándolo siempre bueno nada nada más contarte un poquito del mundo del branding del merchandising corporativo y así se termina otro especial de con negocios nada más que decirte que tengas buena semana gracias por estar y bueno la semana que viene venimos con más perlistas con más historias de la otra mirada de las marcas chau hasta luego buena semana la semana que viene venimos con más